¿Estás preparado para solucionar un rompecabezas? Haz que que es muy fácil, fácil o difícil. Diviértete con el juego de los personajes. Diviértete con el juego de los personajes. Batú y sus amigos están desordenados. Colócalos de nuevo en el orden correcto. Las pistas de la derecha te ayudarán a averiguar en dónde se deben colocar de nuevo. Para ponerlos en el lugar adecuado deberás arrastrarlos hasta el tablero del juego. Y para ganar el juego tendrás que colocar todas las piezas en el lugar correcto. Si necesitas ayuda puedes hacer clic en Pista. ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Te preparan para otro rompecabezas! ¡Buen trabajo! ¡Te faltan tres rompecabezas más! Gracias por ver el video. 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 ¡Impresionante! Ya estás a la mitad del camino. ¡Por abajo! Te faltan dos rompecabezas más. ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! ¡Continua! Solo te queda un rompecabezas ¡Buen trabajo! ¡Te falta un rompecabezas más! ¡Has terminado todos los rompecabezas! ¡Continua! ¡Guau! ¡No puedo creer que has resuelto todos los rompecabezas! ¡Excelente! ¡Has resuelto todos los rompecabezas! ¡Gracias!